Contacto a esta hora en Caracas, Venezuela, con Luis Parra, diputado de la Asamblea Nacional y Coordinador Regional del Partido Primero Justicia en Yaracuy. Señor Parra, gracias por estar con nosotros en NTN24 y preguntarle, tenemos entendido que usted hacía parte de esa lista inicial de diputados electos que el Partido Socialista Unido de Venezuela pretendía suspender su proclamación. Finalmente, ¿qué pasó con su caso? ¿Usted se podrá posesionar el próximo martes? Buenas noches, Carlos, y por supuesto a Joel y a toda la gente que a esta hora, por supuesto, nos sintonizan. Obviamente que ante la maniobra de un gobierno desesperado, de un gobierno que perdió todo el apoyo popular, bueno, el pueblo el 6 de diciembre nos dio un mandato contundente, irreversible. 112 diputados de la Alternativa Democrática que estaremos el 5 de enero tomando posición allí, como ese mandato que nos dio nuestro pueblo, bueno, al servicio de lo que va a ser el poder legislativo, el gobierno legislativo en este nuevo periodo legislativo que tenemos nosotros por mandato popular que cumplir. 112 diputados que, por cierto, gozan del respaldo popular, gozan de lo que es la legitimidad de un proceso que fue auditado, que fue escrutado y que ciertamente fue el buque insignia del gobierno durante mucho tiempo, 17 años, el buque insignia que como fue el Consejo Nacional Electoral, que por cierto, hoy en día es descalificado, hoy en día es desconocido, después de haber firmado una cantidad de procesos previos, inclusive un acta de reconocimiento y compromiso, y vemos como ahora, porque el pueblo los castigó, entonces ciertamente pretenden desconocer al árbitro, y por supuesto los resultados. Nosotros fuimos objeto de una impugnación que también para en su momento, entre gallos y medianoche, a través de otro poder como el Poder Judicial, pretendieron torcer la voluntad de un pueblo, tratando de solicitar medidas cautelares para que no nos instaláramos, bueno, en el caso puntual del Circuito 2, en el cual soy electo diputado por el Estado de Yaracuy, bueno, allí esa medida cautelar que estaban pidiendo fue improcedente, pero además de lo improcedente es que nosotros solicitamos allí mismo el 30 de diciembre, a escasas horas de la tarde, donde solicitamos conocer el expediente en primer lugar, y lamentablemente fue imposible, de todas las medidas y todos los casos de impugnación que estaban llevándose adelante, pero en todo caso también esos diputados que hoy estábamos allí, no estábamos solos, sino con 112 diputados que estamos allí en una sola unidad, en una sola bancada, para defender lo que va a ser para nosotros un hecho que el 5 de enero la unidad democrática se instale y tenga un nuevo gobierno legislativo en Venezuela. Ahora quisiera preguntarle, ¿ustedes esperan algún tipo de jugarreta por parte del oficialismo para que no puedan juramentar? Incluso podría, algunos están hablando acerca de violencia o alguna medida política de último momento por parte del oficialismo para que ustedes no puedan llegar y tomar su curul. Bueno, el gobierno sabe que está jugando con lo que es el mandato de un pueblo que se expresó contundentemente y que ese mismo pueblo ya no son unos pocos, somos mayoría en Venezuela, somos miles, somos millones de venezolanos, que vamos a estar allí pendientes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, y por supuesto que el gobierno siempre ha jugado el chantaje, la mentira, el terror, el miedo, y antes del proceso electoral, bueno, veíamos como el presidente de nuestro país decía abiertamente y partidarios de lo que es el partido de gobierno, decía abiertamente que ellos tenían que ganar como sea, que ellos iban a sacar el pueblo a la calle, que las fuerzas armadas estaban con ellos, que iban a desconocer los resultados, ¿y qué pasó? Bueno, el 6 de diciembre se expresó un pueblo de manera contundente y todos esos resultados que nosotros vimos allí a lo largo y ancho de los 912 mil kilómetros cuadrados que conforman la geografía venezolana, bueno, fue un proceso en paz, en democracia, donde reinó la institucionalidad, donde las fuerzas armadas acompañaron y acataron lo que fue ese mandato popular, y hoy en día desconocer un poder constituido, que por cierto es refrendado por la votación popular, donde el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que la soberanía de nuestro pueblo reside en el pueblo, entonces desconocer la voluntad de un pueblo es jugar a un golpe de Estado, es desconocer una institución como lo es el poder legislativo en nuestro país, que nosotros hemos dicho que es un poder legislativo que los incluye a todos, que trabajará para todos, porque tenemos una agenda parlamentaria que nos ocupa y nos preocupa, en principio son los graves problemas del país, se puede enumerar que nuestra agenda parlamentaria tiene una ruta muy clara donde la ley de producción nacional será un orden primordial para nosotros, donde estaremos trabajando con la ley de amnistía nacional y reconciliación para acabar con los presos políticos y por supuesto por los exiliados y los perseguidos políticos, pero también tenemos que hablar de la ley de propietarios para garantizarle esa seguridad social a la gente, el derecho a esa vivienda para que más nunca puedan ser chantajeados. Y otra ley que ha sido una bandera de lucha de toda la bancada de la unidad democrática, como es la ley para que tengamos un sistema de seguridad social de primer mundo, donde el único requisito que podamos tener nada más sea el documento de identidad y no que tengamos que inscribirnos en un partido de gobierno o el partido de turno. Pero además esa ley contempla el bono de alimentación y el ticket de alimentación para nuestros jubilados y pensionados y eso es lo que vamos a defender, una ruta legislativa que nos incluye a todos e incluso es uno de los cuadros que hemos presentado ante el país que los que no votaron por nosotros el cambio también los incluye a ellos. Claro, diputado. Quiero preguntarle por la sesión de hoy. Ustedes reunidos en un hotel de Caracas, 111 de los 112 diputados tomaron la decisión de elegir a Henry Ramos Alup como designado para ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional. Todos los partidos quedaron conformes con esa decisión. Entendemos que hubo tensiones, fricciones durante la jornada. ¿Cómo se vivió toda esta tarde, esta jornada para la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional? ¿Qué nos puede contar? Bueno, en el proceso que por cierto comenzó, pasadas las 3 de la tarde, fuimos convocados los 112 diputados de la Unidad Democrática. Estuvimos 111 diputados. Faltó lamentablemente un compañero que por causa de razón mayor no pudo llegar a un accidente que le impidió estar allí ejerciendo lo que democráticamente hemos dicho que nosotros asumimos de manera participativa lo que es la constitución de esas nuevas autoridades de la Asamblea Nacional en el Poder Legislativo. Fue un proceso transparente, participativo, secreto, donde todos con libre conciencia pudimos ejercer nuestro derecho y votar por esa junta directiva, que no es que ganó uno y perdió otro. No, no se trata del debate de que si era Gendrés Ramos Ayud o era Julio Borges la disputa. No, allí eran dos nombres que tienen totalmente las credenciales para estar al frente de la nueva Asamblea Nacional, de la dirección de la nueva Asamblea Nacional. Pero en todo caso lo que realmente pudimos refrendar allí fueron unas reglas de juego clara para que el gobierno legislativo, que tiene un periodo de cinco años, pueda tener la rotación, la alternabilidad en los cargos de las comisiones, por supuesto en su junta directiva, en la secretaría y en todo lo que va a ser la ruta democrática que vamos a llevar adelante en el gobierno legislativo. Fue una participación llena de camaradería, quizás mucha gente apostó a que allí se fuesen a dar fricciones, a que allí fuese a haber alguna fractura. Y obviamente la unidad ganó hoy una vez más un proceso donde transparentemente ante los venezolanos demostramos que el compromiso con Venezuela lo empezamos a cumplir desde hoy. Que ese mandato popular lo vamos a cumplir. Que nosotros no salimos de la ruta de la unidad porque creo que es traicionar a Venezuela. Los venezolanos y los demócratas como nosotros estamos comprometidos con la unión y el cambio de todos los venezolanos. Y desde el poder legislativo, obviamente, nosotros tenemos hombres y mujeres que están altamente capacitados para estar al frente de cualquier responsabilidad. Y hoy ganó la unidad una vez más un proceso porque ya tiene nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, ese presidente hoy es un demócrata que va a estar al frente de esa responsabilidad con 112 diputados que el gobierno ha pretendido, a través de sus anuncios, desconocer que es la mayoría calificada para hacer las transformaciones necesarias y para trabajar por todo nuestro pueblo que tanto necesita salir de esta crisis económica y social, tanto política, donde este desgobierno lo ha llevado entre Maduro y su combo. Hoy esa Asamblea Nacional se convierte en una institución útil a los venezolanos, en una institución útil al servicio de las soluciones de muchos problemas y que realmente había sido una institución que estaba secuestrada por Maduro, Diosdado, Cabello y su combo, que lamentablemente no le daban soluciones a nuestro país. Hoy nació históricamente un proceso refrendado por la voluntad de un pueblo y por sus 112 diputados que estamos al frente de esa decisión democrática. Sí. Agradecemos a Luis Parra, diputado a la Asamblea Nacional y Coordinador Regional del Partido Primero Justicia en Yaracuy por habernos acompañado en el informativo. Muchas gracias, Carlos y Joely.